No encuentro el palito No encuentro el palito No acuerdo donde lo puse A la mierda, nunca vine acá No sabía que existía Ah Mierda, ahí todo donde salió ¡Cuidado de la madre! Nunca había visto ¡Paprío! ¡Paprío! Bueno, pero no... El aquí, siempre quise tener el conmigo. En esa parte. De lo más fuerte. Ahora acabó todo el tiempo. No sé, la verdad. O había una... O hay una de esas damas. Ahí no lo quisiera decir que había un dam. Vamos a ver, se le había abrido una compuerta. Más para allá. A ver, ven por acá. ¿Puedes? No se firme. 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 Gracias por ver el video. 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 No, hay que ir con el carro más para arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no hay que ir con el carro. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Pues estos abrieron la compuerta. Ahora saca el árbol. Pues sabrá que sí, mi amor. Yo voy a mojar. ¿Eso es un koala ahora? Bueno. No. 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 está bueno ahora te diría una cosita no? qué bueno estaría si la plantita tuviera vida qué le pasó? pues si te fijas trae mucho como que la corriente subo todo esto mira hasta el río todo esto hasta el mínimo ahí si entonces ahorita está muy 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 ahogada cómo se va el asunto? estará mejor esto en dos meses por ejemplo estará flor de piedra no? por ahí? como mucho, un mes habría que ver cuando se derrita toda la nieve todo el verano allá hay como un hiking trail por dónde va? bueno vamos a barrir adiós sillita del trono ahí está el auto? no caminamos nada si nada más bajamos no dimos la vuelta por allá allá, sí? pero claro pensé que ya habíamos hecho una milla de perdido ah pero qué linda playita mira esta linda mira esta linda obvio aquí es una buena zona para nadar ¿no? uy mira qué lindo un estanque digamos aquí no sé porque te llevo para allá la corriente alguien está utilizando shampoo una sirena quizás mi amor si vamos a delirar vamos a delirar las sirenas no hay en el río jajajaja pero mira esta por otro lado y esto está rico en verano como en los viejos tiempos aquí cuando era niño me bañaba en ríos me encantaba me encantaba pues claro aquí está nada más ahí está una piedra entonces estaría al tope y obvio pues cuidarte esa corrección en Córdoba mi amor así más o menos un poco más grande cuando yo vaya a Argentina voy a ir a Córdoba eso fue en Córdoba pero fue obviamente viaje regresado o sea o alguna colonia de vacaciones Summer Camp porque vamos a Córdoba y ahí estaba el río y después nunca más es que uno disfruta de niño ya después es que y te vas a ir a Córdoba a bañarte en un río ese era el Summer Camp y el viaje regresado tenía 12 años eso es prima bañarte en un río pues si si viví cerca si viví cerca mi amor pues bueno el mar en cambio yo vivo en el mar ¿cola de caballo? no es una plantita no es una cola de un tabaco ¿a dónde termina este río? a dónde termina este río no es una cola de un tabaco